Y en este momento vamos a hablar con Milagro Peña, ella es de la Facultad de Medicina, integra Remediar, un colectivo, y bueno, vamos a estar hablando de las jornadas que se están realizando en la Facultad de Medicina en torno a distintos temas que tienen que ver, uno con el aborto, otro con EMA. Así que anda contándonos, ¿no?, cuáles son las actividades que van planificando y por qué las realizan. Bueno, primero me gustaría, antes de hablar a futuras las actividades que hay esta semana y la próxima, retomar lo que ocurrió la semana pasada, porque me parece un hecho muy simbólico en la Facultad de Medicina, que es el Consejo de Directivos, hizo el miércoles 27, y bueno, a mí me tocó participar de la agrupación que represento, Remediar, como consejera estudiantil suplente, y bueno, allí en ese consejo, en conjunto a los cinco consejeros estudiantiles hicimos dos presentaciones, que fueron redactadas, y la propuesta nos llevó por compañeras de la cátedra libre de aborto, un problema de salud pública. En ella, bueno, en esa solicitud es, lo que se pidió al Consejo es que se posicione a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que hasta el momento la facultad nunca se había pronunciado, sí, la universidad lo hizo en el 2010, y bueno, y que declare a la cátedra libre de interés académico. Esto, ¿por qué lo exigimos? Porque creemos que el tema del aborto se tiene que abordar, y tiene que estar incluido en la currícula, y en forma transversal, en todas las cátedras. Hecho que no ocurra, hay un gran vacío en nuestra currícula, porque lo que se hace es entender el aborto, o sea, desde la criminalización. Salvo, hay que rescatar que hay docentes que a nivel individual se encargan de enseñarnos como un derecho y como una decisión de la mujer, pero queda a libre albedrío de cada uno. No hay una... No es una política de la gestión de la universidad. Claro. Bueno, y entonces, ante estas falencias, ya desde el año pasado se creó esta cátedra como para responder a la necesidad, a la demanda que nos llega de la sociedad. Esta lucha feminista, que bueno, nos golpea la puerta y no podemos seguir siendo esa universidad isla. Tenemos que responder, porque tenemos una... o sea, es una universidad pública y laica. Entonces, digamos, nuestra educación está sostenida con los impuestos de la sociedad. Y bueno, mientras tanto, la cátedra libre, hasta que esa currícula, que ya la nueva gestión se está discutiendo, esta currícula, no podemos esperar. La respuesta tiene que ser inmediata, nos parece. Y finalmente, ¿el Consejo Directivo de la Facultad se pronunció? Sí. Sí, se posicionó a favor de la ley IBE, con 15 votos a favor y una abstención. Fue dos horas duras el Consejo Directivo. Fue un debate muy rico. Todos lo agradecieron y salimos muy satisfechos porque se pudieron expresar todos. Un gran logro, ¿no? Porque recuerdo que antes del tratamiento y la sanción en la Cámara de Diputados de la Ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Facultad de Medicina había organizado una charla para hablar del tema aborto con personas que sabíamos que iban a hablar en contra. Y esa charla finalmente fue levantada, ¿no? Ahí estaba el decano de la facultad, el presidente del Colegio de Médicos, a Obispos, un montón de personas, casi todos varones, creo que había una sola mujer. Y era una charla que se planteaba en pos de hablar de los problemas del aborto, casi en contra del aborto. Así que desde esa postura tan negativa en torno al tema, es casi lo que pasó en la Cámara de Diputados, ¿no? La presión, el ejercicio, la militancia, la concurrencia de mujeres, la manifestación pública de que este es un tema para nosotras de salud pública, hizo que la facultad finalmente diera como, ¿no? Pasa hacia adelante. El logro fue desde los estudiantes. Así surgió, surgió desde la cátedra libre cuando tomó gran fuerza a partir de la parte de nuestra compañera Emma Córdoba. Y desde esa secretaría se empezó a plantear la necesidad de esta cátedra. Pero sí, veníamos de un decano que en el 2010 llegó a la universidad en esa discusión, en ese debate, con un feto formol. No sé, tratando de impactar con esta, igual a la campaña prohibida, bueno, que ya también en la cátedra libre analizamos. Es un abordaje muy interdisciplinario, también abordamos el impacto que tiene la campaña con el feto. Y, Mili, y bueno, recién contabas justamente de la cátedra libre y, bueno, esta propuesta de declarar de interés académico y me contó un pajarito que va a cerrar con un festival, puede ser. Contanos un poco de eso. Sí. Bueno, también se aprobó, esto no lo dije, que la cátedra libre sea de interés académico. Ah, finalmente se aprobó. También, las dos solicitudes fueron aprobadas. Esto es importante porque hubo una gran demanda. Hubo 650 inscriptos de los cuales pudieron, pudimos confirmar la inscripción a 400. Por eso también discutimos esto en el Consejo, de que hay una demanda y tenemos que dar una continuidad porque no puede haber cupo o no podemos negarle el derecho a la información y la formación, a todo eso que se quedan afuera. Así que, finaliza, son siete ejes, el número siete va a ser el próximo jueves, 12 de julio, y finaliza a las 20 horas. De ahí estamos organizando un festival de las 8 de la noche a las 12. Va a haber, bueno, comida, bebida y un montón de artistas invitados, banda, hamburga, una pareja, compañeros míos que bailan tango, muy lindo, y también artistas plásticos que van a exponer. Y después, también va a haber una actividad, recién la nombraste en homenaje, entiendo, a Emma Córdoba. Recién contábamos un poco el caso de Nair Galarza, esta chica que finalmente es condenada por matar a su novio, y nos preguntábamos por qué, con lo rápido que conocimos el nombre de Nair, no conocemos los nombres, así, a nivel tal masivo, de las mujeres que murieron, que fueron asesinadas en el marco del femicidio y la violencia de género, y nombrábamos también a Emma Córdoba. Si podés hacernos un breve recorrido sobre ese caso y cómo fue esa historia, y contarnos cuál es la actividad que se va a dar en el marco, entiendo, como un homenaje a ella. Bueno, nuestra compañera fue asesinada luego de ser violada, junto a ella con su amiga Ana, en su domicilio, por un vecino, el cual ya había sido, no había sido denunciado, pero sí su entonces pareja dijo que también sufría violencia de género. Bueno, y los medios hicieron mucha difamación de eso, justificando, como si algo justificara semejante atrocidad, que ellos se habían estado consumiendo, que era expareja, bueno, nada de eso es real, y si fuera real tampoco nadie se justifica. El feminicidio de Emma ocurrió el 8 de julio 2017. Nosotros desde entonces, ese mismo lunes nos organizamos en forma espontánea, porque no estábamos en ese momento organizados en la Secretaría de Género, fue a partir de ese hecho. Bueno, exigimos que las cursadas no se den, que no se brindan exámenes de final, marchamos a tribunales y a la Casa de Gobierno. Después se pintó un mural, y desde entonces la Secretaría nació con mucha fuerza. Hoy en día lo que tiene dos actividades, que son la cátedra libre y el acompañamiento a compañeras nuestras que sufren violencia de género a asistirlas, asistirlas y orientarlas, porque a veces nosotras con tan poco tiempo de formación, por ahí no tenemos las herramientas, y si está fuera de nuestro alcance orientamos hacia otro tipo de consejería que lo puedan hacer. Y bueno, ahora, este 8 de julio, se cumple un año de superdía, vamos a estar haciendo una jornada el día viernes. ¿En la facultad? Va a ser en la facultad, es decir, en la sede de 60 y 120. La facultad ya se comprometió a las facilidades académicas para las cursadas desde las 12 horas. Y vamos a hacer talleres, cuatro talleres, que van a durar dos horas, de 13 a 15, y de 16 a 18 horas. Va a ser en el aula, bueno, eso después está todo en la página de la Secretaría, no hay problema, Prieto Díaz y en el edificio de la biblioteca. Y finaliza a las 18 horas, 18 o 30 horas, se hace un cierre de la jornada con una reflexión, con el acompañamiento de la familia que va a estar presente. Y después abrimos un festival, de vuelta con artistas invitados. Bueno, la verdad es que quiero recordar que estas actividades que está comentando Milagros tienen que ver con justamente un montón de iniciativas de los y las estudiantes. ¿Cuánto más fácil, más sencillo sería? ¿Cuántos problemas y violencias evitaríamos si las universidades hicieran eco de lo que el estudiantado está planteando? Pudiera ir un paso adelante y entender la dinámica. Hubo un momento donde la academia no era un lugar como es ahora, tan disociado de lo que pasa en lo social. Nosotros por ahí vemos que si hubiera perspectiva de género en las facultades, en el rectorado, no solo en la Universidad Nacional de La Plata, sino en todas, en las escuelas con la SESI, podríamos evitar todos estos casos, violaciones, maltratos, asesinatos. Podríamos evitar la violencia de género. No solo no la podemos evitar, sino que además muchas veces desde las cátedras se reproduce violencia de género. Sin embargo, las y los jóvenes, como decimos en el aborto, la revolución de las nietas, son las que plantean, lo digo como lo dije hace un rato, la cátedra libre por el aborto, la creación de una secretaría de género, las actividades, plantear que la cátedra libre de aborto sea reconocida académicamente. Y entonces me parece que es muy importante dar a conocer esas actividades y volver a decirle a los decanos y a las decanas que tenemos que mirar un poco más a las y a los estudiantes, escucharlos un poco más, volver un poco a Freire, construir la clase, construir el auro, la pedagogía, de construir conocimiento con el otro para que sea liberador y esperanzador. Porque si no, pareciera que lo que estamos formando no nos sirviera para nada. Estamos hoy diciendo que necesitamos formarnos con perspectiva de género, con perspectiva en derechos, ¿no? Y pareciera que fuera lo que menos obtenemos. Entonces como no lo obtenemos, lo impulsamos desde otros espacios. Igual lo vamos a conseguir, nos cuesta más. Claro, tenemos una fuerza que no nos va a parar. Nada nos va a parar. Así que bueno, felicitaciones. Vamos a estar acompañando y vamos a estar compartiendo las actividades en nuestra página. La verdad que nos da mucho orgullo. Es la segunda o tercera vez que tenemos a alguien de la Facultad de Medicina hablando de estas actividades en Viaje en Escoba. Nos gusta acompañar estas iniciativas porque la verdad que nos parece que es revolucionario, ¿no? Lo que estamos haciendo es revolucionar y el patriarcado se va a caer. Se va a caer. Escucha, escucha. Se está cayendo. ¿Qué más tenemos para compartir antes de irnos para que Milagros también escuche y acompañe?